Ya llegó a Fresno, el internacional curandero espiritual Oscar Interiano. Supre usted de artritis, alta presión, diabetes, cáncer, úlceras, mala digestión, problemas con los riñones o cualquier otro tipo de enfermedad, visite al internacional Oscar Interiano. Doy el gran testimonio de mi esposo, a él lo traje en primer lugar porque no podía caminar. Y gracias a Dios y a don Oscar, le voy a agradecer toda mi vida. Le recomiendo que si alguien por ahí se encuentra enfermito, como yo estaba, pues es un buen lugarcito que vengan y aquí con el amigo Oscar Interiano. Lo sentí allá hasta que me quería morir, pero ahora muchas gracias a Oscar. Llame ahora mismo para una cita al 559-221-0975. O visite a Oscar Interiano en el 3203 Ischios Avenue, aquí en Fresno. No lo piense más, haz la llamada que cambiará tu vida. Olvídense de todos los que han sufrido. Con la ayuda de Dios tendrán una mejor calidad de vida. Les hablo Oscar Interiano para invitar a mi programa aquí en Fresno, California. Quiero invitarlo para que vean cosas verídicas, cosas buenas. Y usted que está ahí paradote, ahí sentado, enfermo, véngase para acá a visitarnos. No se ande fijando que si puedo o no puedo, ustedes vengan. Yo los voy a ayudar mucho aquí. Y saben que vale más que vengan porque si están enfermos, si están dudando, yo no me interesa de qué religión sean. Yo nomás quiero tratar de ayudarlos y que vean que sí se van a curar. Y vénganse, ahí levántense de la cama y vénganse para acá y aquí los espero, gracias. No, no es la única vez que... Ya llegó a Fresno, el internacional curandero espiritual Oscar Interiano. Supre usted de artritis, alta presión, diabetes, cáncer, úlceras, mala digestión, problemas con los riñones o cualquier otro tipo de enfermedad. Visite al internacional Oscar Interiano. Doy el gran testimonio de mi esposo, a él lo traje en primer lugar porque no podía caminar. Y gracias a Dios y a don Oscar, le voy a agradecer toda mi vida. Le recomiendo que si alguien por ahí se encuentra enfermito, como yo estaba, pues... Este es un buen lugarcito que vengan y aquí con el amigo Oscar Interiano. Lo sentí allá hasta que me quería morir, pero ahora muchas gracias a Oscar. Llame ahora mismo para una cita al 559-221-0975 o visite a Oscar Interiano en el 3203 Ischios Avenue, aquí en Fresno. No lo piense más, haz la llamada que cambiará tu vida, olvídense de todos los que han sufrido. Con la ayuda de Dios tendrán una mejor calidad de vida. No lo puedo creer, que tú vivas con él y yo te sigo. Hola, me llamo José Frías y vengo aquí a visitar a Oscar. Los problemas que tenía yo con mi pie, mucho me ha ayudado. Y a la gente que haya, pienso yo que hay mucha gente como yo, hombres como yo, que tienen cáncer, la prosteta y están yendo nomás al puro doctor. Y eso es a lo que recomiendo yo a Oscar, de que vengan a verlo. Mis problemas comenzaron con mi pie, se me echó mucho mi pie y no podían bajarlo. No podían bajar mi pie, no podían bajarlo y me dieron píldoras medicinas y no trabajaban. Hasta que vine que conozcarnos, eso fue el que comenzó a bajar. Ahorita ya no pueden mirar, pero antes no podía ponerme el zapato, el zapato no me entraba. Pero ya pueden mirar ahí, de que ya mi pie se mira mucho más mejor. Y agarré resultados del doctor que me mira y todos los resultados que tengo aquí, hablan bien de cómo está yendo mi pie. Y a muchos les recomiendo yo que vengan a ver a Oscar, porque él me ayudó mucho. Y es la razón que, si alguien me está oyendo y él de arriba de los 60 años y ya le hallaron cáncer en la prosteta, les recomiendo mucho a Oscar de que vengan a verlo, porque además no les puede hacer él. Lo que sí puede ayudarlos, porque cuando vine yo la primera vez con Oscar yo pensé que no iba a hacer nada. Era más cosas que me iban a ver nomás. Y resultó que sí, sí me he ayudado. Y así nos quedamos yo creo que tienen problemas con cualquier enfermedad, yo creo que vengan a verlo. Especialmente ya de mi edad, sea hombre o sea mujer. Siendo cosas de cáncer, es bueno que vengan a verlo. Y se me dice que es todo lo que tengo que decirles, que sí me ha ayudado él mucho. Y les recomiendo mucho de que vengan a ver a Oscar. Y también le doy muchas gracias a Oscar y a Dios que me ha ayudado con esto, los problemas que ha tenido. Ya llegó a Fresno, el internacional curandero espiritual Oscar Interiano. Supre usted de artritis, alta presión, diabetes, cáncer, úlceras, mala digestión, problemas con los riñones o cualquier otro tipo de enfermedad. Visite al internacional Oscar Interiano. Doy el gran testimonio de mi esposo, a él lo traje en primer lugar porque no podía caminar. Y gracias a Dios y a don Oscar, le voy a agradecer toda mi vida. Le recomiendo que si alguien por ahí se encuentre enfermito, como yo estaba, pues es un buen lugarcito que vengan y aquí con el amigo Oscar Interiano. Lo sentí allá hasta que me quería morir, pero ahora muchas gracias a Oscar. Llame ahora mismo para una cita al 559-221-0975 o visite a Oscar Interiano en el 3203 Ischios Avenue, aquí en Fresno. No lo piense más, haz la llamada que cambiará tu vida. Olvídense de todos los que han sufrido. Con la ayuda de Dios tendrán una mejor calidad de vida. Y de veras, así como soy yo, así como me ven, yo soy charro. Y así me van a ver en la charreada con todo mi corazón y respeto y para que mi mano amiga la vean en persona. Y así soy para curar yo. Por eso Dios me mandó a mí para curarlos. Y vengan, no anden tocando donde quieran, nomás venganse para acá y aquí los espero yo. Y van a ver que es cierto todo lo que les digo. Vénganse. Bueno, mire, tiene como tres semanas que me dijeron del señor Oscar que curaba. Yo me sentía muy mal. La verdad no comía, no dormía, me dolía los pies. En total me dolía todo el cuerpo. Y pues yo vine y gracias a Dios y al señor Oscar, yo gracias a Dios ya puedo dormir, puedo comer. Incluso ya puedo trabajar. Le doy gracias a Dios otra vez y al señor Oscar, que yo ya, pues ya estoy más bien curada. Me dolían los huesos de la rodilla hasta los dedos de los pies, de los hombros hasta los dedos de las manos. Se me hinchó la cara. No podía comer, no podía trabajar. Yo lloraba cuando me iba a trabajar porque pues me sentía muy mal. Y pues otra vez le doy gracias a Dios y al señor Oscar, que ya estoy bien, ya me siento bien, ya trabajo, ya ando a gusto con mis nietos, con mis hijos, camino, subo y bajo. Gracias a Dios y al señor Oscar. Me siento tan contenta.